Ah, siempre olvido decir esto, para hacer que aparezca en la casa, tenemos que decir las palabras mágicas correctamente, porque si no lo hacemos, podría pasar algo raro. Las palabras mágicas son... ¡Vizca! ¡Busca! ¡Mama del huevo! ¡Busca!! ¡Busca! 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 ¿Dónde leprovens! Después de estudiar ¡Busca! ¡Diladio! A mí no me presenta Nada de ver Oye ¡Las balones! ¡Moje tenemos una noticia en las casas de Mickey y Mower, ya dice que soy un perro y yo solo le dije, wow! Tu estás mal acostumbrado pero te guarda, y si una cosa así te pasas, saco, la hots pero es herramienta misteriosa No te oyen 올�ade y guardaste, en una grosa Saberle romo en la nevera y música pa' cualquier cosa Lo juero que tú mangas nunca la haga tu esposa Porque después se te viran, son un trote de más ganas Me tienen en la mira y fallan porque me aman Boca que me lo maman, son las mismas que difaman El pana que se viró en el fondo pa' mí no era un pana Si me hace coro después del progreso, usted es una rana M-O-U-S-G M-O-U-S-G Es la casa de Mickey Mouse Vengan ya a disfrutar, es la casa de Mickey Mouse Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? No, entonces váyanse a la verga